la fisioterapia pediátrica es muy amplia y muy desconocida trato fundamentalmente alteraciones digestivas intestinales el famoso cólico del lactante desde una visión de fisioterapeuta pediátrico y osteópata pediátrico conseguimos aliviar muchísimo los cólicos en una sesión o dos dentro de estas alteraciones digestivas pues tenemos reflujo tenemos gases bueno pues todo un conjunto de síntomas que bueno conseguimos aliviar así que en vez de esperar a que se pase cuando madure el intestino del bebé se supone nosotros podemos actuar directamente entonces es muy importante que todos los papás con los futuros papás conozcan que existe esta esta función que podemos hacer los fisioterapeutas pediátricos cierto es también que me dedico a ver deformidades craneales lo que son las alteraciones de la formita de la cabeza de los bebés quitándoles un poquito de tensión del cuello quitándoles esas pequeñas molestias dándoles a los papás unos pequeños consejos para que en casa estimule al niño para que gire a los dos lados mejoramos no sólo la forma de la cabeza y que el nene pueda moverse con libertad incluso solucionamos problemas de lactancia también tratamos niños con problemas de pues sobre todo el parto sería súper importante que todos los bebés pasarán una pequeña revisión pues eso a la semana los días de nacer para ver cómo van cómo van evolucionando si se ha quedado una pequeña tensión del parto del embarazo de la posición durante el embarazo y demás evitamos así muchos problemas posteriores tratamos también niños niños que en evolución pues por ejemplo tienen problemas a la hora de ponerse de pie o que les cuesta un poquito sentarse o es que no van digamos adquiriendo los ítems motores en su tiempo y en su forma entonces les ayudamos los estimulamos un poquito y les ayudamos también a que vayan adquiriendo les ayudándoles a quitar todas las limitaciones que les pueden estar dificultando eso cierto es que la fisioterapia pediátrica tiene un apartado muy importante de tratamiento de niños con patologías severas que es todo el tema de parálisis cerebrales espinas bífidas cuando tenemos ya realmente una parte de patología seria que que va a marcar la vida de ese bebé y del niño en el futuro para siempre una de las grandes de las grandes consecuencias de no tratar a los niños desde muy pequeñitos es el descanso el descanso es fundamental si tú tienes un niño que tiene molestias a nivel muscular a nivel estomacal es un niño que no va a descansar bien y un niño que no descansa bien es un niño inquieto es un niño irritable es un niño que va a llorar mucho entonces creo que es súper importante en cuanto a nivel evolutivo con las deformidades craneales muchas veces aquí en los primeros días de vida vemos que ya tiene una tendencia muy marcada y lo que hacemos es evitar que en un futuro ese niño tenga que llevar un casco ortopédico que le corrija conforme va creciendo la cabeza evitamos también con niños un poquito más mayores las escoliosis las deformidades porque los huesos de los niños crecen muy rápido pero lo que es el tejido blando no crece tan rápido y necesita un pequeño tiempo de mayor ajuste y eso va a generar tensiones que va a hacer que el niño coja su posición cómoda entonces muchas veces esas escoliosis que tenemos en niños de 10 11 años si estuviéramos tratándolos desde pequeñitos estiraríamos el músculo y no generaría esas tensiones para que crecieran los huesos doblados y luego por ejemplo tenemos también problemas con niños que están haciendo deporte y resulta que estamos teniendo unos entrenamientos como si fueran profesionales en niños de 10 11 estamos viendo lesiones muy graves lesiones de adulto en niños pequeños ahí haríamos mucho hincapié los fisioterapeutas pediátricos infantiles con que hay que estirar muy bien después de los entrenamientos hay que hacer una recuperación de esa musculatura que estamos machacando durante muchos días a la semana así que es súper importante que de vez en cuando le demos un repaso a los niños al final lo que hacemos es intentar mejorar la calidad de vida tanto de los bebés como los niños como los mayores adultos o niños adultos y mejorar la calidad de vida de los papás también así que creo que hacemos una labor importante por las familias y creo que es súper importante que se conozca y que cada vez se integre más dentro de lo que es la atención al al niño recién nacido y a los bebés los bebés y 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